muy buenas curcuminos hoy a día de 14 de marzo a las 18 horas estoy grabando este vídeo sobre el coronavirus tal como habéis pedido en el canal de instagram y que menos habiendo llegado a los 100.000 seguidores ya o sea que vamos a por ello voy a dividir los consejitos en tres tipos de medidas medidas alimenticias medidas higiénicas y medidas generales las generales y las higiénicas pues un poco mix mix pero intentaré resumir en poquitos minutos tres cuatro minutos que la idea lo máximo posible y lo más útil de sobre el tema coronavirus para ella que es algo que nos está afectando bastante comidas higiénicas ya sabéis lo típico de toser al codo evitar toser a la mano vale porque luego la semana no la podemos llevar a dar la mano a otra persona a tocar cualquier cosa entonces mejora el codo vale también lavarse las manos al menos 45 a 60 segundos con abundante agua y jabón que es la mejor manera de desinfectar y el mejor tratamiento que hay sin duda agua con jabón y lavarse las manos 45 segundos también el tema de alcohol es de manos de jabón de sin espuma es un buen desinfectante y también va bien os diría que no es casi superior al jabón pero son dos opciones muy 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 correctas y luego otra opción muy válida es el tema de las mascarillas o cualquier cosa nos tape la boca porque porque sí que es verdad que según los profesionales han dicho que si hay un contacto de saliva directamente en la boca alguien te está hablando te escupe saliva en la boca sí que podría ser un método de propagación y de infección si nosotros esa boca la tenemos tapada pues muchas menos posibilidades ahora de infección no luego comidas alimenticias alimentos altos en antioxidantes que mejoran nuestro sistema biológico como pueden ser frutas semillas frutos secos legumbres van a ser básicos básicos porque tienen minerales y tienen vitaminas que la vitamina sobre todo aquí el importante es la vitamina d aunque todas las vitaminas son importantes pero la vitamina d es la que principalmente está involucrada en regular el sistema inmunológico sistema inmunológico fuerte va a evitar que tengamos menos riesgo de padecer el coronavirus aunque podemos tenerlo igualmente si hay un foco de infección y estamos ahí o no directamente una persona nos tose o tenemos contacto de mucosas con alguien infectado pero tendremos menos riesgo vale con una buena alimentación alta antioxidantes y minerales y las vitaminas como decía destacando la vitamina d algo muy importante también es el omega 3 y las grasas cardio saludables monoinsatolas poliinsatolas y omega 3 y omega 9 omega 3 son antiinflamatorias mejoran el sistema inmunológico como puede ser a través del salmón a través de los frutos secos a través de aceites como puede ser el de lino el de chía que también pues obviamente en semillas en remojo y omega 9 ya sabéis aceite de oliva es el rey vale entonces ahí ya sabemos que nos pueden ayudar además de el aceite de oliva también es antiviral antimicrobiano y antifúngico con lo cual también otro beneficio que tiene ya sabéis las tres especies reinas especias cúrcuma jengibre y canela son imprescindibles van a mejorar nuestro sistema inmunológico y además con una cúrcuma antimicrobiana o sea que perfecto evitar el alcohol el azúcar de las grasas trans que debilitan el sistema inmunológico ese que hagan la microbiota cosa que si nos quedamos la microbiota mal vamos a ir porque nuestro sistema inmunológico va a estar debilitado y importante también el tema de fermentados tipo yogur tipo chucrut tipo kéfir tipo kombucha tipo vale que eso va a mejorar sistema inmunológico tema probióticos y como medidas generales obviamente no hace falta que os lo diga pero lo recalco pues un modo resumen evitar sitios de mucha conglomeración de gente supermercados que están a petar pues intentar ir a otros supermercados que mejor no están tanto a petar evitar comprar mucha comida porque se ha dicho hoy en el telediario de que hay comida y abastecimiento de comida aunque estemos un mes aislado con lo cual dejar de comprar mejor grandes cantidades y romper stock ya que gente que a lo mejor necesita ese alimento va a estar con problemas para conseguirlo porque nosotros habremos agotado no entonces igual con las mascarillas las mascarillas hay un sobre esto que ha ido gente ha comprado muchas y han dejado sin a la gente que realmente necesita entonces ojo el tema de guantes también igual que decía antes de las mascarillas también es una buena manera de pues estamos en un sitio de riesgo pues de correrme a los riesgos no y yo ahí destacaré un poquito el hashtag yo me quedo en casa no o sea intentar no salir de casa si no es imprescindible si no es para comprar comida o etcétera o para ir a la farmacia e intentar incluso el ejercicio el cortisol alto el estrés alto en casa estando cerrado o nos va a poder nos puede provocar una bajada de sistema monológico nos vamos a mover en casa moveos hacer rutinas en casa material cualquier cosa a movernos hacer como yo el entrenamiento de hoy ha sido 200 sentadillas 50 burpees y 100 flexiones máximo hecho en 15 minutos pues te lo vas dividiendo y vas haciendo rutinas pero muévete sentadillas flexiones y dominadas si puedes cualquier cosa si no sentadillas y flexiones o barpees se puede hacer en cualquier lado vale intentar moverse cuidado si no nos movemos con el super hábit si nos metemos mucha 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 alimentación y no nos movemos obviamente pues tenemos riesgo de perder de ganar peso no entonces vamos a tener cuidado los alimentos ultra procesados alimentos movimientos en azúcar porque estamos en casa nos aburrimos y comemos entonces tener cuidado y importantísimo si tienes fiebre o problemas de respiratorios no vayas al hospital llama al número de tu comunidad autónoma pregunta informa y usted dirán cómo tienes que proceder pero no vayas al hospital ya que si posiblemente es un enfoque de infección si vas al hospital la podemos liar y podemos aumentar el foco de infección vale es algo lógico mejor todo lo que he dicho es muy muy sabido pero bueno la modo resumen espero que os guste curcuminos y dejarme abajo próximo tema que quieres que toque darle me gusta y compartir por favor